Vamos a ver, voy a separar una vez que voy a insistirme y la voy a aprovechar para introducir un padre conmigo. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. El hijo de María dio un beso a su nombre. ¡Vamos! ¡Dare! ¡Dare! ¿Qué das tú ahí? No lo sabes ¿Qué das tú ahí? Ah, un beso Pues lo que da, lo que recibe hasta un intervejo, tú coges el beso y te lo das a la voz Eso es el complemento de eso Un beso sería complemento de eso ¿Cómo se reconoce? ¿Preguntando qué? Al ver No, nunca. ¿Pregunta qué? A quién Malo No vale pregunta qué Lo que sí vale es intentar sustituir por los pronombres Lola 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 ¿Vale? Muy bien ¿Cómo sería esto? El hijo Lo dio a su nombre Complemento directo a un beso y el complemento directo a su nombre Lo dio a su nombre ¿Preguntando el complemento directo a su nombre? Pero el hijo Pero el hijo a veces te engañe El hijo lo dio a su nombre Lo dio, el hijo lo dio a su nombre ¿Le dio? No 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 Le dio Le dio Un beso a su novio Pero el beso sería el indirecto Porque el beso se refiere a la novia, no el beso Vale, perfecto Yo te digo El hijo de María regaló un anillo a su novio Lo regaló En otra grabación pongo sintama nominal, barra, complemento directo ¡Bum! Pero esta no es la mejor manera de reconocerlo La mejor manera de reconocerlo es pasar la página Un beso Un beso Un beso ¿Le dio? Fue dado No, no Le dio no Por el hijo de María Un beso fue dado Por el hijo de María Por el hijo de María Por el hijo de María Eso es tan chino El que es tan chino El que es tan chino Eso Lo de pasiva Eso no habla de psicóloga Vamos, yo voy a llegar a esa y voy a decir Venga Ahora pon No se lo que es el complemento directo Y voy a decir como el pasivo Que tu no digas ciertas palabras No significa que esas palabras no existan Y que no las acusen a la gente Que no se usen ciertas construcciones Al igual y normal Que no existan No, ciertas palabras no existan Y que no sean normales tanto Un beso fue dado por el hijo de María Y si te limita a hacer lo que tu crees que tienes que hacer Y no aprendes cosas nuevas Te está limitando Un beso fue dado por el hijo de María La persona más rica de Inglaterra ¿Quién es? La verdad No 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 Es J.K. Rowley La escritora de Harry Potter ¿A qué se dedica la escritora de Harry Potter? La escritora de Harry Potter Yo estoy seguro que sabes lo que es la forma pasiva Y que la uses En la vida normal En la vida normal Ella lo usa En la vida normal En la vida normal Ella lo usa Pero si tu Si crees que la lengua no es importante Para ganar dinero Mira eso No es nada valido No 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 Es que yo no me voy a dedicar a este libro Se lo pierde Se dan las opciones de aprender Si no quieres Pues ya Un beso fue dado por el hijo de María Su nombre Si Yo lo quiero hacer en un periódico El juez El Cidio Silva Fue expulsado de la carrera policial Yo lo estoy viendo todo el tiempo ¿Entonces como lo utilizaban en un juez? Seguramente Él no lo usa Pero como no estás pensando en Si no se lo muevo Un beso fue dado por el hijo de María Su nombre ¿Qué es lo que cambia? ¿El que no hay para salir? El verbo El verbo cambia ¿Por qué está el pasado? El hijo de María Dios Dio un beso o no Entonces, el verbo en pasiva se forma con el verbo ser, que en el mismo tiempo se han pasado, y luego el participio del verbo. Este es un verbo en pasiva. Entonces, el verbo ser es un participio que la oración es pasiva. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que el beso, que es el complemento directo, pasa a ser el sujeto de la oración. Se llama sujeto paciente, porque realmente no hace nada. Y el sujeto de la oración pasa a ser un complemento de la oración. Y siempre va con la preposición por. Y esto se le llama complemento agente. Entonces, si yo la paso a la pasiva, lo que va al principio de la pasiva, es el complemento directo. Siempre. Pues hay dos formas de reconocerlo. Lo dio, o un beso fue dado. Y como al principio, tiene que ser complemento directo al antiguo. Y luego está el otro. Y luego está el complemento indirecto. Y luego está el complemento indirecto es un conjunto de palabras. Que indica que o quien recibe la acción conjunta de sujetos. ¿Cuál es el complemento directo? ¿Cuál es el complemento directo? A ver, ¿quién recibe ahí el beso? No, no. ¿Compleo el directo? ¿Compleo el directo a ver qué recibe? ¿Hay el que dar el que recibe? ¿Por el indirecto a ver qué recibe? ¿Y la única forma de reconocerlo? Lo puedo escribir por ne. El hijo de María me dio un me. ¿Cuál es o le? Le o le. O se, o me, o te. ¿Cuál? Le, le, se, te. Ne, se, te, la. Ne, se, te. Le, se, nos, le. ¿Con eso por lo que se constituye? ¿Qué? Normalmente le va a salir le. Y lo más gracioso es que se pueden sustituir los dios. Los dios. ¿Qué estaré pensando yo? Los dos. El hijo de María. Y sustituir a los dos. ¿Cómo serían? El indirecto con le. Y el indirecto con los. Le lo dio. Está feo. No lo dice. ¿Cuándo le dice? Se lo dio. Entonces voy a sacar una cosita. ¿Vale? Entonces.